Con 17 años de edad cada una, cantan desde los 7, e incluso ya han grabado discos vitales, simpáticas, ingenuos y pícaras a la vez. Canción número... A mí. Letra y música, Miquel Puig, Jiménez, Martín y Rodríguez. Y cantan un dúo, Venus. Aquí estoy, frente al mar, viendo las olas que viene mi barca. Muy lejos voy, mi mente está navegando por algún lugar. Y cuando pienso en lo que hemos vivido, y cuando pienso en lo que hemos perdido, y cuantos besos hemos cambiado, que con el tiempo ya se han olvidado. Ven a mí, quiero besarte, de tu cuerpo, tu piel, acariciarte. Ven a mí, no te he olvidado, el corazón. Ven a mí, quiero besarte, de tu cuerpo, tu piel, acariciarte. Ven a mí, no te he olvidado, el corazón. Ven a mí, no te he olvidado, lo tengo dañado. Muy mal estoy, quiero pensar, que esto algún día tendrá su final. Yo quiero ir, a qué lugar, donde a solas te puedas besar. Y cuando pienso en mi nueva vida, me siento como un barco a la deriva Tantas caricias el tiempo ha borrado, las esperanzas ya se han acabado Ven a mí, quiero besarte, ver tu cuerpo, tu piel, a canciarte Ven a mí, no te he olvidado, el corazón Ven a mí, quiero besarte, ver tu cuerpo, tu piel, a canciarte Ven a mí, no te he olvidado, el corazón, lo tengo dañado Y cuantos besos hemos cambiado, que con el tiempo ya se han olvidado Ven a mí, quiero besarte, ver tu cuerpo, tu piel, a canciarte Ven a mí, no te he olvidado, el corazón Ven a mí, quiero besarte, ver tu cuerpo, a canciarte Ven a mí, no te he olvidado, el corazón Ven a mí